¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues de seguida regreso con otro video más y en esta ocasión vengo con otro video de otra batalla de suscripciones, pero en esta ocasión viene siendo la bolsita de Ipsy contra la cajita de Allure, así es que si quieren saber cuál viene mejor, cuál trae cositas, así como que diga yo, vale más la pena y cuál me gustó más, pues las invito a que se queden viendo. Y pues bueno, en esta ocasión voy a estar comenzando con lo que viene siendo la bolsita de Ipsy, para las que me siguen ya deben de saber que esta es una suscripción mensual donde tú vas a estar pagando $12 y vas a estar recibiendo 5 productos tamaño, ya sea entre tamaño deluxe, mini a quizás full size, si es que bien nos va, y pues bueno, esta vendrá siendo la del mes de enero. En esta ocasión la bolsita viene así, es muy parecida a la bolsita que me estuvo llegando en la cajita de Boxee Plus, pero como se dieron cuenta, la otra traía aquí como que algo más como plateadito, esta viene igual por los dos lados, el cierre viene así como que en tonos rositas, y por dentro la bolsita también, pues se mira así, trae aquí el logo de Ipsy, pero así es como se ve por dentro, como les digo, me gustaron bastante las bolsitas, se me hicieron bien, y pues sí, estas bolsitas la verdad sí me gustaron. Después la otra cosita que viene aquí en el paquetito vendrá siendo el folleto, que al igual que la cajita anterior de Ipsy, el tema es Clean Slate, y obviamente trae aquí adentro pues la información de los productos que vienen, más aparte algunos tips, esta sí no trae los precios, así es que la verdad no les sabría decir cuál es el valor total de cada producto, pero bueno, dejando la tarjetita a un lado, vamos a comenzar. La primera cosita que viene aquí, viene siendo como que esta sombra de la marca de Real Her, si no me equivoco en la pronunciación, así es como se ve. Ya había recibido yo una paleta de esta marca, que de hecho no sé si recuerdan que les dije que a lo mejor la sorteaba porque no me gustó mucho la paleta, y pues bueno, la sombra se ve así, esta pues igual, no está tan mal el tono, y pues bueno, aunque ya no son muchos de sombras individuales, no se me hace mal, pero tampoco es algo que me sorprenda la verdad. Y pues bueno, la siguiente cosita que viene por aquí, viene siendo esta, que es de la marca de Glow Recipe, así es como se ve. Y bueno, esto por lo que puedo ver, aquí nada más dice Blueberry Bones Gentle Cleanser, pero estaba mirando que esto supuestamente es como un tres en uno, porque lo puedes utilizar como desmaquillante, como limpiador, y también dice que lo puedes utilizar como mascarilla, para como hidratarte. Y pues bueno, la verdad es que no había mirado, había mirado que hay cremas como tipo mascarillas, pero no un limpiador tipo mascarilla, así es que pues bueno, ya estaré viendo más adelante cómo lo voy a estar utilizando. No creo que lo utilice como desmaquillante, porque ustedes saben que estoy como que casada ahorita con el de Garnier, pero bueno, ya estaré viendo a ver si esta cosa me hace cambiar de opinión, no lo sé, ya estaré viendo a ver qué tal está. Después la tercera cosita que viene por aquí, viene siendo de la marca Beauty For Real, y es un lip gloss, y dice también como plus shine, en tono nudist, y bueno, así es como se ve. Déjenme ver si esto... Ok, huele un poquitito como a menta, así es que pues bueno, no sé qué tanto me pueda gustar esto, pero bueno. Se siente pues sí un pelín pegajosito, pero bueno, ya estaré viendo a ver cómo se sienten los labios. No creo que se alcance a ver, pero ese es el tono. Igual no les enseñé cómo se mira la sombrita, déjenme rápido, les hago aquí un swatch de cómo es que se ve esta sombrita. Es como que un tono muy, no sé, como padre como para utilizarlo en transición. Tampoco creo que se alcance a ver, pero está aquí, aquí, aquí. Y pues sí, así es como se ve. Y pues bueno, como les decía, siguiendo el labial, es un lip gloss, no es un labial, pero bueno, lo que no me convence del todo es que no solo es un lip gloss, sino que también se siente como que va a ser de estos que tiene pues esa sensación como de frescura, como de menta. Ya estaré viendo y pues bueno, también es tamaño muestrita. Después, la cuarta cosita que viene por aquí, viene siendo esta, que es de la marca de Seat en London y es el Glow to Illuminating Plush in Pitch Me. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal se ve esto. Así es como se ve el empaque. Y pues ya cuando lo abrimos, así es como se ve la curiosidad de esta. Y pues bueno, esto, como su nombre lo dice, es un rubor que ilumina también. Puedo ver así como que tiene como un acabado medio de mármol. No sé si es parecido al que ya nos había llegado en la cajita de Boxycharm, pero bueno, déjenme le doy aquí un jegue a ver qué tal se ve. Y bueno, tampoco creo que alcancen a verlo. Son como que tonos muy, muy sutiles. Es este de aquí, lo puse por aquí. Espero que sí se alcance a ver, pero es que la verdad es que los colores se miran medio rarito. No creo que lo alcancen a ver ni siquiera en mi dedo, pero bueno. Como les digo, yo en persona sí lo puedo ver, pero no creo que ustedes lo alcancen a apreciar. Como les digo, está aquí. Y pues sí, es un rubor que tiene... ¿Saben? Se me hace muy parecido al luminoso de Milani. Pero pues ya los estaré comparando lado a lado a ver si es verdad. Ya por último, otro producto que viene por aquí viene siendo de la marca Pure. Y dice que es 4 en 1 Press Mineral Makeup Broad Spectrum con factor de protector solar del 15 en el tono light. Y pues bueno, debo de decirles que cuando yo miré en la página que me iba a llegar esta cosita, pensé que iba a venir como que en un tamaño un poquito más grande. Pero pues viene pequeñito. Viene así en un tamaño, digamos, deluxe. No es ni muy pequeño, pero tampoco es grande. Y como había mirado también como que había unos aluminadores de Ofra. Y así yo imaginé que esto iba a venir como que del mismo tamaño, pero no. Y pues bueno, como les digo, supuestamente esto es un polvo. Y no sé por qué dice que es 4 en 1. Déjenme ver por qué. Ya descubrí por qué dice que es 4 en 1. Supuestamente aquí dice que la función de este polvito, dice que por ejemplo cuando te quieres un día levantar y no tienes tiempo como que de arreglarte mucho, este polvo te va a ayudar como si fuera una base, un corrector, polvo. Y pues al tener obviamente factor de protector solar, pues según ya no necesitarías aplicarte pues eso. Sería todo en esto. Entonces pues bueno, suena interesante. Yo la verdad nunca he utilizado un polvo como corrector, pero estaría interesante. Aquí no sé si por la luz lo miro un poquito rosita, como tirando más a rosita que a... Como un tono más frío pues que tirando como que amarillo. Yo siento que soy más como que de tonalidades amarillas. Pero ya estaré viendo a ver qué tal está. Suena interesante eso de que pues según te va a evitar esos otros tres pasos, de que pues no necesitas ponerte tu base, tu corrector, tu polvo y tu protector solar. Así es que pues bueno, como les digo a mí me tocó en el tono light o LN6. Y déjenme le doy aquí un llegue para ver si es verdad que esto lo puedes usar como corrector. No se van a poder ver, pero bueno, así es como se ve. Y vamos a ponerlo por aquí. Bueno, obviamente aquí en la mano no se va a poder apreciar. Pero lo puse aquí. Pero pues ya estaré viendo a si me sirve como que para el área de los ojos, la verdad. Esto suena demasiado bueno y no creo que sea tan así, pero bueno. Como pueden ver, estas son como que las cinco cositas que me estuvieron llegando en la bolsita de Ipsy. Sí, obviamente no les puedo decir el precio de estos productos de Ipsy porque son todos como que tamaño mini. Pero igual en la cajita de información les voy a estar dejando pues obviamente los nombres de cada producto, los enlaces por si quieren comprar los productos y obviamente van a tener los precios originales del producto pues full size. Y bueno, ahora voy a pasarme a lo que viene siendo la cajita de Allure. Y bueno, esta cajita es una suscripción mensual también donde tú vas a pagar 15 dólares y vas a estar recibiendo esta cajita con 5 a 6 productos, a veces hasta 7 si no me equivoco. Y bueno, en esta cajita igual viene en tamaño mini y también viene en tamaño full size. Y bueno, en este mes la cajita trae este folletito planpleto o revistita donde pues aquí nos dice los productos que vienen, el precio de cada uno de ellos, también trae los productos que pudieran venir, obviamente no vienen todos, pero trae los que pudieran venir. Un ejemplo es este de aquí, dice que puede llegarte esta máscara de pestañas o esta que son de la marca de Tarte. Y bueno, a mí me estuvo llegando la que viene siendo Light Camera Lashes Mascara. Es esta de aquí. Y bueno, esta viene en full size y tiene un precio de 23 dólares. Y bueno, déjenme la saco aquí rapidito. Dice que el tono es black. Desconozco si hay más tonos. Y bueno, esta máscara de pestañas también dice que es 4 en 1, pero todavía no sé muy bien por qué es 4 en 1. Y pues bueno, dice que no es una máscara a prueba de agua. Pero que sí, este, como que sí te va a aguantar. No es como que una máscara de pestañas que se corra. Como les digo, es full size. Y yo tengo una que es en morado. No sé si sea igual, no creo, pero bueno. Después, el siguiente producto que dice que viene por aquí, dice que es de Kate Somerville. Y obviamente viene en un tamaño pequeñito. Esta dice que su precio original es de 75 dólares por 1.7 onzas. A mí me estuvo llegando, obviamente, 0.25 onzas. Y pues bueno, esta mascarilla ya me había llegado, si no me equivoco, en una de las cajitas de prueba de Papi Fan. Y no lo he utilizado, pero ya la tengo en full size. Esto dice que es un exfoliante. Y si dice que es un exfoliante como que intensivo, como un tratamiento. No sé qué tal está, como les digo, ya lo tengo, pero nunca lo he utilizado. Déjenme ver cómo viene. Así es como se ve. Creo que para prueba, viene de un muy buen tamaño. Te puede alcanzar unas 2, 3 puestas, dependiendo cómo lo utilices, si es que no hasta más. Ya estaré viendo qué tal está cuando lo pruebe. Dice que lo puedes utilizar tanto de día como de noche. Y que lo uses de una a dos veces por semana. Creo que sí es un poquito como que fuerte. Entonces, no es como que un exfoliante del diario. Nada más una o dos veces por semana. Dice que lo masajes por 30 segundos. Que lo dejes como por dos minutos y ya después lo retires generosamente con agua. Y pues dice que es para piel sensible. Y bueno, la siguiente cosita que viene por aquí, viene siendo de la marca Akarskin. Creo que así se pronuncia. Así es como se ve. Y bueno, supuestamente esto viene siendo el Pure Lip Restoration. Y bueno, así es como se ve. Yo asumo que esto es como que un bálsamo. Y esta cosita dice que cuesta 30 dólares. No estoy 100% segura si este es el tamaño original. Pero yo asumo que sí. Porque no creo que vendan algo más grande para los labios. Casi siempre vienen como que de este tamaño. Y bueno, así es como se ve. Y no huele a nada. Ya estaré viendo a ver que tal está esto. Porque 30 dólares esta cosita. Y bueno, yo sé que ahí bálsamos más o menos del mismo precio. Pero yo la verdad no lo compraría por 30 dólares. A menos que esta cosa sea súper buena. Pero bueno, esta es la siguiente cosita. Y como les digo, yo asumo que es full size. Y bueno, otra cosita que viene por aquí. Viene siendo de la marca de... Philosophy. Philosophy? Sí. Y bueno, la siguiente cosita que saco por aquí. Viene siendo de la marca Philosophy. Yo pensé que nada más venía este de aquí. Pero no, también viene el de Philosophy. Y viene siendo el Rewind Hop in a Jar Water Cream. Y bueno, esto por lo que puedo ver aquí nada más es como que una crema con ácido hilerónico. Que te va a ayudar como que a humectar y a hidratar tu piel. Y bueno, esta obviamente viene en tamaño pequeñito. Así es como se ve. Y pues bueno, el producto original así es como se ve. Y así es como viene la muestrita. Y pues sí, es una muestra pequeñita. Pero igual, creo que sí da para algunas pruebas. Y pues sí, como que es una crema que te va a ayudar como que a tu piel se mire más como brillosa. Más saludable, más gloy. Y pues bueno, ya estaré viendo a ver qué tal está. Estas cremas la verdad a mí me gustan mucho porque yo necesito una piel pues así jugosita. Ya que mi piel es muy seca. El precio original de esta cosa es de $39 dólares. Después la siguiente cosita que viene por aquí. Viene siendo de la marca VitaBrit C12. Y dice que es el Dual Drop Serum. Y bueno, así es como se ve la cajita. Y pues como su nombre lo dice, es un serum. Dice que esta cosita, el precio original es de $62 dólares. Y pues esto nada más dice que te va a ayudar a que tu piel se mire igual. Glowy, chewy, como brillosita, jugosita. Y pues obviamente dice que contiene vitamina C y ácido hialurónico. Y dice que en dos semanas lo vas a amar. Que porque tu piel se va a mirar radiante, suavecita y humectada. Pero que lo mejor de todo es que como que la textura de tu piel va a cambiar supuestamente para bien. Y pues dice que también contiene algo de colágeno. Suena muy interesante este. Es una mini muestra, pero yo siento que esto igual también te rinde para varios usos. Ya por último, la última cosita que viene por aquí. Viene siendo de la marca de Natural Lab. Y dice que es el Perfect Shine Oil Mist. Y bueno, a lo que puedo ver es un aceite en spray. Y dice que te va a ayudar como a proteger tu cabello del calor. Y también va a proteger pues obviamente si tienes el cabello teñido. Y dice que tiene como que algo de uvas. Y bueno, esto no sé también cuál sea su precio. Pero la botella original cuesta $16 dólares. Y pues así es como se miraría la botellita. Y pues sí, eso sería el último producto. Bueno, como pueden ver, la cajita de Allure, así es como se ve. Trae seis productos tamaño entre full size y deluxe. Y pues también minis. Y bueno, como les digo, esta tiene un valor de $15 dólares. Pero creo que está muy bien. La bolsita de Ipsy trae cinco productos. Pero aquí no sé si contar también la bolsita como si fueran seis. Porque obviamente esto lo voy a usar. La caja de Allure pues es decisión tuya si la quieres utilizar o no. Pero pues casi siempre no la utilizo. Y este, pues sí, vamos a poner entonces así. Y la verdad es que en esta ocasión no puedo decidirme cuál me gustó más. Porque una se inclina más como que al cuidado. Y otra se enfoca más como que a lo que vendría siendo el maquillaje. Entonces no sé, siento que hay como que un empate. No sé, no me puedo decidir por una. Obviamente esta trae la máscara de pestañas. Y lo demás ya es cuidado. Y esta trae pues su cremita que es como de cuidado. Pero trae los otros cuatro que ya es de maquillaje. Entonces no sé, me gustó la bolsita. Esta sí debo de decir que he mirado como que hay productos buenos. O sea, más buenos que los que me tocaron a mí. Pero no sé, aún así estoy como que conforme. Me gustó la bolsa. Me gustó cada uno de los productos. No me encantaron, pero sí me gustaron. No es así como que, ¿por qué me llegó esto? No. Entonces, siento que para mí en esta ocasión es como que un empate. Díganme ustedes por cuál se irían. Yo la verdad no pude escoger uno. Siento que los dos me llegaron muy bien. Oigan, y yo ya me iba y no les iba a enseñar. Ustedes saben que también Ipsy nos está dando la opción de agarrar unas cositas cada segundo del mes. Obviamente puedes escoger como que uno de los productos que va a venir en tu bolsita. En esta ocasión yo estuve escogiendo la cremita o gel limpiador de la marca de Glow Recipe. Pero también nos da la opción como que de comprar algunas cositas ya sea en tamaño full size o muestra. Y bueno, los que son de full size creo que cuestan entre 12 dólares más o menos a 3 dólares que son los minis. Y bueno, en esta ocasión la verdad sí me porté muy mal y estuve comprando bastantes cositas. Obviamente la página nada más te da la opción de comprar 5. Y pues bueno, en esta ocasión yo estuve comprando las 5 pero full size. Y bueno, la primera cosa que estuve agarrando viene siendo esta que es de la marca de Trip. Y bueno, es una máscara de pestañas que yo estuve escuchando que era como que muy buena. Que porque, chequense eso. No se van a poder ver ahí la foto pero como que según no tienes nada de pestañas y boom. Y bueno, también miré que era como que una máscara de pestañas favoritas de Kathleen Lights. Y yo dije, bueno, si ya la recomienda debe de ser buena. Así es que pues ya me había llegado a mí en una bolsita creo que de Ipsy también. Pero en tamaño pequeño no lo he utilizado. Pero quise como que asegurarme cuando la miré de que pues la pudiera tener en full size. Porque tengo entendido que es una máscara de pestañas que no es muy económica. Y pues bueno, por esa razón la estuve agarrando ya que creo que estaba entre 12 o 8 dólares. Y bueno, otra cosa que estuve agarrando viene siendo otro serum de la marca de Sweet Chef. Y es el Kale Plus Vitamin B. Y es un serum que dice que hidrata y que como que suaviza la piel seca, algo así. Y bueno, como les digo, esto yo miré que lo venden en la Target. No tengo idea de muy bien si funciona o no. Pero yo estuve mirando que estas cositas tenían 5 estrellas. Así es que por eso me animé como que ordenarlas. Y bueno, esto dice que es vegano, que es cruelty free. Que es libre de alcohol, de parabenos y de fragancias y cosas sintéticas, algo así. Y bueno, lo que decía también es que creo que tienen como que otros 2 o 3 serums. Y aquí te dice que si tienes por ejemplo todos, cuál es el que puedes mezclar con cuál. No sé si lo pueden ver ahí. Y pues este también me llamó la atención porque este dice pues obviamente que es para hidratar y como que más para piel secas. Así es que por esa razón este lo estuve agarrando. Déjenme se los muestro. Este se mira así. El otro que les mostré en la cajita se miraba como color rosa o rojo. Este es verde. Y pues bueno, la verdad es que ya quiero tratar los dos porque suenan muy interesantes. Después otra cosita que estuve agarrando viene siendo esta paleta de Huda Beauty. Que es la Zafiri Obsessions. Y es la que es en tonalidades como que azules y amarillas. Y bueno, estas paletas creo que cuestan entre $27 o $29 dólares. Pero yo las pude agarrar por $12. Así es que pues, así es como se ven las tonalidades. Y es que la verdad se me hacen tan bonitas. Que yo dije, no, no las puedo dejar ahí. Había nada más dos o tres tonalidades creo. Pero obviamente a mí nada más me gustaron estas dos. Así es que bueno, estuve agarrando esta azul como les digo. Y también estuve agarrando esta verde. Que esta es la Emerald Obsessions. Y bueno, esta se mira así. Trae su espejito. Y esas son las tonalidades. Había otra que es como que del empaque negro. Y dije, no, nada más estas dos. Y pues sí, chequense esas tonalidades. La verdad es que están muy bonitas. Y ya cuando las compré sentí como que un poco de remordimiento. Porque dije, dije que no iba a comprar ya tantas cosas. Y vean, yo seguí comprando. Pero bueno. Y bueno, ya por último. La última cosita que me dejaron comprar. Viene siendo este llavero. Había más cosas, pero a mí se me hizo como curioso este llavero. Y había como cinco variantes. Pero yo estuve escogiendo esta. Y debo de decirles que yo pensé que iba a llegar más chiquito. Pero no, viene como que algo grandecito. Pero bueno. Se me hizo curiosito. Y por esa razón lo quise tener. Dije, bueno. Ya que somos tan fanáticas aquí de las Zipsis y así. Pues bueno, vamos a tener como que un recuerdito. Y pues bueno, me estuve comprando ese llavero. El llavero creo que me costó como tres dólares. Y pues sí, esas fueron las cinco cosas que estuve agarrando. Y pues ya estaré viendo a ver qué tal están. Y pues sí, esas serían las últimas cositas que tenía para mostrarles. Ahora sí, sin más que decirles, espero que les haya gustado este video. Y recuerden que si fue así, no olviden regalarme esos deditos para arriba. Suscribirse por aquí abajito al canal. Y darle click a esa campanita para que si YouTube les dé aviso cada que yo esté subiendo un video. Y así no se lo pierdan. Y pues nada, se me cuidan muchísimo y nos estamos mirando en un próximo video. Bye. Bye.